Estas son las trompetas, el tutorial de las trompetas, pero las vamos a sacar en piano para Yeshua Hamashiva, Me Gozare, Mi Dios es bueno y el Rey de gloria y Me Gozare es, así va la trompeta, lo voy a hacer primero despacio La Trompeta La Trompeta Una vez más Este es para el primer canto, ahora para el segundo canto Yo ya hice el tutorial de acompañamiento y los acordes, y estas solo son las trompetas Así va así Ahí se lo hago más despacio Este es el segundo canto, Mi Dios es bueno, ahora el tercer canto, El Rey de gloria, y Mi Dios es bueno, ya les enseñé la corda Ahora la de mi, El Rey de gloria está en Si bemol, la primera es en La, Yeshua Hamashia, la segunda estamos ocupando Sol sostenido, Sostenido, Si bemol y Do, y esta va a Si menor, Sol y La, y va así Ok La Trompeta La Trompeta La Trompeta La Trompeta La Trompeta